En estos momentos, el tiempo es lo más importante para Putin. A las tropas rusas le quedan solamente dos días para poder atacar Ucrania, o si no, ser derrotados en los territorios de Kherson y Kariv. A las tropas de Putin le quedan, sí, casi 48 horas para poder tener una reacción. Así lo han dicho varios analistas, ya que las tropas de Putin tendrían dos días para atacar o enfrentarse a la derrota. Es por eso que Moscú ha enviado unos refuerzos a Kariv, mientras que Ucrania celebra la retoma de varios territorios. De hecho, Estados Unidos ha enviado a Ucrania más municiones de HIMARS después de los ataques que han habido contra 400 objetivos rusos. Putin tendría entonces esta cantidad de 48 o 36 horas para lanzar contraataques contra Ucrania cerca de la ciudad ocupada de Isium en la región oriental de Kariv. No estamos hablando que en 48 horas Putin va a perder toda la guerra. No, pero él va a tener que verse obligado a abandonar esa área si no lo logra realizar en 48 horas. Hay ahora mismo una de estas personas, ex líder militares rusos, que han hablado mucho y que escribió que Rusia es posible que no pueda restaurar las líneas terrestres entre estas ciudades a tiempo. Y por eso es que no se sabe si una parte en sí se va a retirar o no. Es posible que las fuerzas rusas tengan que abandonar este lugar dependiendo de si logran o no a tiempo lograr una contraofensiva contra los avances ucranianos. Básicamente, para hacerlo bien claro, Putin tiene básicamente una ventana de tiempo bastante corta para poder lograr una contraofensiva y tratar de recuperar estos territorios que originalmente ellos le habían quitado a Ucrania y a Ucrania ahora los ha recuperado. El Kremlin, por supuesto, se niega a responder cualquier tipo de consulta respecto a la situación en Kharkiv y también en Kharkov y las ha derivado el Ministerio de Defensa. Y es que decenas de civiles han comenzado a ser evacuados como consecuencia de la escalada bélica que se ha registrado desde hoy con un impacto de misiles en la región. Básicamente, Ucrania ha logrado una victoria sustancial. El gobierno de Rusia no quiere admitir ninguna derrota, por supuesto. El Kremlin no quiere hacer comentarios, pero Rusia lanza una ofensiva para ver si pueden lograr recuperar algo. Así lo han comunicado varias personas y líderes de las tropas rusas. Mientras tanto, Putin se prepara para sostener una reunión con su bloque militar y es que le han dicho que hay muchas pérdidas y Putin parece que fue informado sobre los éxitos que ha tenido el ejército ucraniano en varias direcciones a la vez. La cuestión del momento del contraataque es bastante agudo. Las tropas rusas podrían tratar de afianzarse en las posiciones alcanzadas y levantar la artillería y la defensa aérea. Pero eso va a ser extremadamente difícil para los rusos porque las unidades ucranianas están listas para rechazarlo. Mientras tanto, se han hablado de pérdidas significativas para Moscú y avances en las fuerzas ucranianas. Las tropas de Putin básicamente tienen una pequeña ventana para tratar de lograr una contraofensiva en estas dos regiones o simplemente ser completamente derrotados y retirarse. Esa sería la mayor derrota para Putin en estos seis o siete, casi siete meses de guerra. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.